El grupo baila Che, baila Parlin' Shake, baila Polka, Swing y Merengue también El grupo baila Che, baila Parlin' Shake, baila Polka, Swing y Merengue también Y baila Cha Cha, baila Go Go, baila Salgo, Twist y Rock'n'Roll Vol Mambo, Frey, Dance, La Sarta y La Puma Bailan Dos, Dos, Un, Barro, Ponurón Baila Cha Cha Cha, baila Go Go, baila Salgo, Twist y Rock'n'Roll Mambo, Mambo, Frey, Dance, La Sarta y La Puma Bailan Dos, Dos, Un, Barro, Ponurón Bailan Dos, Dos, Un, Barro, Ponurón ¡Bien! 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 ¡Bartolito! ¡Bartolito es un lobo! ¡Bartolito era un galo que vivía muy feliz! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! ¡Bartolito era un galo que vivía muy feliz! No Bartolito era una guaya que vivía muy feliz cuando sobra parecía, Bartolito era una guaya que vivía muy feliz. La mosca, la mosca, la mosca y el mobrito ¡Papá! Un abrazo A una mosca que viene volando Se para en un trozo, un trozo de pan Un trozo de carne